¿De dónde sacas tantos videos? Bienvenidos una vez más a este espacio de posta.com.mx donde estamos buscando los claros oscuros de los personajes que ya están en la etapa final de la campaña casi casi y recibimos a nuestro amigo Adrián de la Garza Muchas gracias David, encantado de poder estar aquí nuevamente contigo todo tu auditorio y poder platicar un poquito de todo lo que ha sucedido en la campaña Pues ya pasó la mitad de la campaña, ya empezaron también los tumbos para arriba y para abajo de pronto hay un personaje ahí que dice que le mandas hasta la prensa y que le está sacando ahí algunas cosas que son falsas Pues no, al contrario, yo siempre que hablo David lo hablo con pruebas Ustedes me conocen, la gente de Nuevo León me conoce Cuando hay información que debe de ser puesta al escrutinio público yo siempre lo he puesto Creo que son información que no me puedo reservar que la gente debe de conocer, que los medios de comunicación deben conocer y que al final de cuentas la opinión pública saque sus conclusiones Creo que es un deber cívico, siempre he sido así Cuando tuve información de una candidata la saqué Cuando tuve información de un candidato lo saqué No es guerra sucia porque me han estado diciendo Oye, ¿qué es guerra sucia? No, a ver, guerra sucia es la que han hecho ellos porque me han injuriado, me han inventado cosas y yo lo que he hecho es poner pruebas pruebas contundentes que en el caso de Samuel García pues nunca ha querido decir nada no ha escondido la cabeza no ha dicho, no ha respondido por qué mintió por qué no aceptó esa relación que es evidente y que además hay pruebas de que hay una relación directa con esa familia Hicimos una dinámica a través de todas nuestras plataformas en posta.com.mx y nos pregunta Jaciel Ávila un joven de Monterrey nos pregunta por vía Instagram ¿de dónde sacas tantos videos? ¿Cómo se llama Jaciel? Jaciel Jaciel, en mi vida siempre hay mucha gente que me ha tenido confianza hay gente que a veces no se atreve a decir las cosas por miedo y yo nunca he tenido miedo creo que lo importante aquí es trabajar por Nuevo León hay cosas que es importante que la gente sepa para que determine nuestras decisiones y yo no tuve miedo en sacar un video donde teníamos presente pues una situación que es grave como el tema de la secta no tuve miedo tampoco en sacar un video de una relación de un líder de narcotráfico me ha tocado luchar en mi vida contra líderes de narcotraficantes lo hablamos en la vez a pasada así es y esta es una más hay gente que tenía miedo decir una información que veía que abiertamente estaban mintiendo que veía que abiertamente estaban ocultando información y que era importante que la gente supiera me hacen llegar este video como defraudar a la gente decirle no, yo no lo voy a sacar no, tengo que hacerlo entonces Jaciel si tienes algún video que quieras de alguno de los candidatos yo si me atrevo a sacarlo muy bien y fíjate que aquí en este mismo espacio le preguntaba yo a Samuel García todavía no era el candidato estaba en precandidatura sobre este asunto del pacto fiscal que la verdad la gente no lo entiende ¿tú qué propondrías en lo particular de eso? a ver Samuel le estaba hablando que a veces dice pacto fiscal a veces dice convenio fiscal para el caso es lo mismo es el convenio de coordinación fiscal él basa toda su estrategia en que va a salirse del convenio de coordinación fiscal que es como va a amenazar a la federación diciéndole que se va a salir del convenio de coordinación fiscal para obtener más recursos la verdad es que saliéndose del convenio de coordinación fiscal lo que debe saber toda la gente de Nuevo León es que van a tener que pagar doble impuesto si es que eso pasa por supuesto primero es una locura y si llegara a suceder el estado tendría que sacar de alguna parte ese dinero que ya no le llegaría entonces si se debe de modificar el coordinación de coordinación fiscal pero hay otras alternativas también que podemos hacer además de 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 modificar este convenio alternativas como el fortalecimiento del ingreso hay diferentes esquemas de fiscales y sobre todo diferentes esquemas de de recursos que se pueden utilizar para tener mayores ingresos yo lo hice en Monterrey finanzas sanas para Monterrey en Monterrey yo llegué cuando llegué a la ciudad teníamos la ciudad más endeudada del país teníamos una deuda de cuatro mil millones de pesos no podíamos operar porque no había dinero para nada ni para pagar la luz ni para tapar un bache ni para poder prender una luminaria y a través de estos esquemas de fortalecimiento del ingreso en donde ustedes nunca me vieron gritarle ni al presidente de la república ni al gobernador al contrario me vieron trabajando de una forma planeada de una forma estratégica de una forma seria como lo sé hacer como lo he hecho en las responsabilidades que siempre he tenido y hoy por hoy logré que Monterrey tuviera finanzas sanas es el municipio del país que mejores finanzas tiene en donde ha conservado sus calificaciones crediticias es decir conservado de forma positiva donde me tocó pagar la deuda que me dejaron las tres últimas administraciones la deuda que me dejaron con proveedores reduje la deuda con los bancos invertí más que tres administraciones juntos en lo que quieran en seguridad en infraestructura en desarrollo social sin generar ningún solo peso de deuda lo mismo voy a hacer con el estado precisamente hablas de desarrollo social pero ya viendo hacia enfrente ya estamos en la segunda mitad de la campaña para fines prácticos ya la recta final ¿qué vas a hacer como gobernador para las personas vulnerables? ahorita con el tema de COVID o se les ha muerto gente o han perdido trabajo a ver es una pregunta la verdad muy importante porque se han eliminado algunos programas sociales importantes que tenía el estado a través de la federación o a través del estado programas como por ejemplo el seguro popular donde se quedaron un millón de personas aproximadamente de este estado sin un acceso a un servicio de salud eliminaron programas como el de guarderías o estancias infantiles en donde muchas de las parejas trabajadoras o madres de familia tenían la opción de poder salir a trabajar y dejar a sus hijos en una guardería o una estancia infantil donde eran atendidos mientras podían realizar sus labores para poder ganar dinero ese programa también fue eliminado eliminaron programas del campo de apoyo al campo que ha dejado sin sustento a muchas áreas de aquí de Nuevo León que se dedican a la agricultura de la ganadería principalmente de la zona sur del estado y del norte de este estado hay programas que incluso se han debilitado como por ejemplo el abastecimiento de medicamentos en el seguro social en fin hay una serie de condiciones que han programas que han eliminado pero hay otros programas que no existen y que tienen que existir como el fortalecimiento de la mujer fortalecimiento de los adultos mayores el de apoyo para los jóvenes la emprendeduría hay muchos programas que tenemos que hacer que son inversión social no es regalar dinero a la gente son inversión social para que haya paz estabilidad armonía en un estado para que haya mejor calidad de vida yo como gobernador voy a instalar el seguro universal que va a venir a vamos a decirlo de alguna manera a sobreponer este programa de 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 como se llama el del seguro popular como gobernador voy a a reinstalar las instancias infantiles podemos hacerlo vamos a tener capacidad a través del sistema de fortalecimiento de las finanzas de este estado van a regresar los apoyos al campo para incentivar obviamente la economía del sur de la ciudad del sur del estado del sur del norte del estado vamos a solventar la falta de medicamentos seguro social vamos a hacer programas de fortalecimiento de la mujer como lo dice en Monterrey con la tarjeta regia una tarjeta similar para adultos mayores y para los jóvenes porque es importante esto el fortalecimiento de la mujer de los adultos y de los jóvenes porque repito es una inversión social que se regresa en el caso de las mujeres además de que los apoyamos económicamente a las mujeres que tienen una situación vulnerable económicamente también las acompañamos a que iniciaran un negocio me refiero a un acompañamiento de una capacitación de un acompañamiento en la administración para que el negocio fuera fructífero y de 40 mil mujeres que tienen acceso a este programa de tarjeta regia 15 mil iniciaron un nuevo negocio ahora esas 15 mil mujeres se emplean de uno a diez a uno a diez personas es decir se activaron económicamente en la sociedad de Monterrey lo mismo voy a hacer en el estado repito no más con las mujeres sino con los adultos mayores y con los jóvenes muy bien al final de cuentas esto siempre se regresa de forma positiva económicamente para el estado hicimos otro ejercicio le preguntamos a la gente que era lo que opinaba de Adrián y nos dice Estela González de García Nuevo León si él gana gana todos ¿es cierto eso? pues mira David si yo gano traigo muy claro el rumbo que le tengo que dar a Nuevo León Nuevo León tiene ya cinco años con un déficit sostenido de seis mil millones de pesos más diez mil millones que va a tener este año el estado es decir no tiene mucha deuda y no tiene capacidad de maniobra yo así como lo hice en Monterrey voy a lograr que Nuevo León tenga finanzas sanas ¿para qué? para poder invertir en infraestructura estratégica infraestructura que obviamente va a traer inversión privada y esto va a hacer que la gente tenga trabajo tenga ingreso pero además voy a meterle mucho al tema de seguridad y voy a meterle al tema de desarrollo social como te decía entonces sí como dice Estela no tengan duda que ganando vamos a ganar un Nuevo León en orden un Nuevo León con rumbo de nuestra sala de redacción también les preguntamos y dice Marta Alicia ¿tiene confianza en el voto de castigo de toda la gente hacia el bronco que pueda apuntar por ti? pues mira yo lo que tengo confianza es que la gente me conoce que he tenido responsabilidades importantes en este estado lo hice como procurador respondí a la expectativa y a la solicitud más sentida que tenía la gente en materia de seguridad en su momento también tengo resultados como presidente municipal de Monterrey donde también le respondí a la gente de Monterrey entonces yo yo estoy seguro que la gente de Nuevo León va a primero analizar su voto de con quién hay mejores condiciones y sobre todo quién ha cumplido en las responsabilidades que ha estado quién tiene la experiencia quién tiene la capacidad quién tiene la templanza y sobre todo la madurez para darle estabilidad a este estado ¿tú crees que vas a ganar? yo voy a ganar ¿qué vas a hacer en tu primer día? ¿ya tomaste protesta? ¿ya estás en el palacio? ¿qué es tu primer día? yo voy a trabajar desde el día 7 de junio David tengo un problema con la forma de trabajar me pongo me gusta planear para resolver problemas me gusta ir midiendo el resultado de estos y no tenemos tiempo no podemos perder tiempo el día 7 de junio que es el lunes me van a ver trabajando con todo mi equipo con todo el equipo que va a estar acompañándome en los temas financieros en los temas económicos en los temas de seguridad en los temas sociales y en los diversos temas que tienen o volvieron pendiente como movilidad urbana educación salud medio ambiente entre muchos otros Adrián también en el ejercicio que hicimos en nuestra cuenta de Facebook el usuario Hermenegildo Galeana nos pregunta que si ya tienes un plan de los primeros 100 días si hay un plan muy claro y estratégico de los primeros 100 días pero repito como te lo comentaba hace algún momento el 7 de junio me van a ver trabajando entonces es un plan de los primeros los primeros 100 días los vamos a dividir en los primeros 50 los primeros 100 en los primeros 150 de los primeros 300 días ¿tienes un tatuaje? no ¿ni algo te ha marcado en tu vida? no, tengo muchas cicatrices ¿qué es lo que te recuerda a las cicatrices? pues este son experiencias para para no documentar los mismos errores ¿y si fueras un animal qué animal serías? yo creo que un tigre ¿por qué un tigre? pues me identifico con yo creo que la fuerza también pero el tigre es paciente el tigre pero cuando tiene que reaccionar reacciona además creo que me siento fuerte como un tigre pero además somos el número 2 del mundo los tigres del autónomo aparte yo también soy tigre bueno aquí el socio director es rayado algún pecado deberíamos de tener en posta hay diversidad y en la garra que protege el tigre a sus cachorros ¿qué protegerías tú de Nuevo León? yo no es lo que voy a proteger sino lo que ya me ha tocado proteger y lo dije hace algunos días en una entrevista que me decían gobernar es proteger a todas las familias de Nuevo León eso es gobernar y con la misma garra destroza al enemigo ¿cuál va a ser tu enemigo? primero la corrupción la delincuencia y sobre todo la ociosidad no podemos permitirnos dejar de trabajar por Nuevo León hay que trabajar muy duro muy bien y abriendo mis apuntes de comunicación política aunque ya te sabes la otra dinámica te la voy a cambiar ¿cuál es tu propuesta de gobierno en muy corto sobre empleo? crear muchos empleos bien pagados salud que haya cobertura de salud seguridad total ¿qué vas a hacer por negocios? voy a traer la máxima inversión que ha tenido Nuevo León en toda su historia ¿relación con Texas? ya la estoy construyendo ¿qué vas a hacer más por Nuevo León? ¿perdón? ¿qué vas a hacer más por Nuevo León? voy a hacer más por Nuevo León de todo en seguridad en finanzas en economía en seguridad social ¿qué es lo primero que se te viene en la mente cuando digo serás gobernador para? para toda la gente de Nuevo León ¿vas a gobernar con? inteligencia ¿cómo vas a ser como gobernador? el mejor gobernador ¿tu mensaje para la gente que nos ve en posta.com.mx? que este 6 de junio es muy importante para Nuevo León analicen su voto es muy importante mis credenciales son que donde he estado siempre he dado resultados tengo la experiencia tengo la capacidad tengo la estabilidad emocional como no la tienen otros pero sobre todo tengo la madurez para poder proteger a toda la gente de Nuevo León proteger no nada más en seguridad sino proteger sus empleos proteger su inversión proteger su salud proteger el entorno para tener una calidad de vida mejor muchas gracias a Daniela Garza por esta entrevista pero sobre todo muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron a través de posta.com.mx hasta la próxima